Borja, competición muy importante para nosotros en todos los sentidos, ¿verdad? Sí, está en juego un título y eso es súper importante para nosotros porque hay mucho en juego, queremos cambiar la dinámica y vamos a intentarlo. El hecho de poder revalidar el título hace de este torneo una ocasión todavía más especial. Sí, está claro que somos los antiguos campeones, pero bueno, eso ya es pasado, es un año nuevo y hay que volver a ganarlo si queremos seguir ahí arriba. ¿Con qué mentalidad llegáis a la semifinal? Bueno, mentalidad positiva, tenemos muchas ganas de volver a ganarlo, es una competición muy corta, somos capaces de ello y estoy seguro que si hacemos las cosas bien lo vamos a conseguir. Borja, ¿esperas un Barça diferente a la pasada edición? Bueno, yo creo que el Barça al final siempre es un gran equipo, van a poner las cosas muy difíciles, este año estamos viendo que están haciendo las cosas muy bien y sabemos que va a ser un partido muy complicado, pero bueno, tenemos nuestras posibilidades y vamos a intentar llevarlo a nuestro terreno. Gracias. 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 Gracias.